Muy buenos días a todos, desde La Señal de Berlín aquí en Colombia, les habla Mauricio Es para mí un privilegio estar acá nuevamente con ustedes, es un placer empezar una nueva clase Hoy vamos a hablar de diferentes tipos de razonamientos utilizando unos conectores de contraste Estos conectores nos van a servir a todos para poder expandir nuestra mente y también tener buenas ideas, ideas claras y saber cómo expresarlas Los invito entonces a que se unan a esta clase En este momento son las 7 de la mañana aquí en Colombia, apenas está amaneciendo El día está bastante fresco, muy bonito y no sé cómo estará por allá donde ustedes viven, espero que vengan y me lo digan Mientras tanto, algunos de los conectores que vamos a ver están ahí escritos en la clase Y eso vamos a estar practicándolos durante toda la clase Esas son algunas preguntas interesantes para que podamos razonar Buenas, ¿quién llegó por ahí? Hola, Maurice Hola, Juli ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Que escuché que estaba disappointed o algo así? ¿Desorganized? Oh, no, disorganized es porque quiero unirme en la clase pero estoy haciendo un taza de té en el mismo tiempo Y entonces vuelvo enseguida, ¿ok? Bueno, haz tu té, tranquila, haz tu té, no te preocupes Sí, gracias Me regalé un poquito, me regalé un poquito yo Es muy temprano, ¿no? ¿Para ti? Pues sí, está amaneciendo, está amaneciendo apenas acá en Colombia ¿Pero a qué hora? ¿A las 6 o en Colombia? En este momento en las 6 de Colombia Ah, es temprano, ¿no? Es temprano, sí, hay que empezar a trabajar temprano No tienes más de hacer No prefieres quedar así en la cama No, no, mejor levantarse temprano a trabajar, rico Ah, por el tiempo, ¿no? Sí, es fresquito, rico Sí, pero si tú estás aquí en Inglaterra seguro no quieres levantarte temprano Cuando haces frío Por el frío Sí, claro Ok, y vuelvo pronto Ve, tranquila, haz tu té, tranquila Ok, gracias Hola, Jan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado de verte nuevamente Sí Qué bueno, ¿cómo están por allá las cosas? Pero no me digas, tú estás en Polonia Sí, estoy en Polonia ¿Cómo está todo por allá en Polonia en estos momentos? Ah, estoy buscando trabajo No es tan fácil, pero no me doy por vencido ¿Está difícil ahorita por allá? ¿No es tan fácil? Sí, claro, porque estamos en la crisis ¿Verdad? ¿Pero dónde está la crisis? ¿En Polonia o en Rusia o en todas partes? ¿En las dos? En toda la Europa ¿Verdad? Wow, yo no sabía que por allá también estaban en crisis La crisis es mundial ahora De pronto más adelante también puedes... Aquí van a abrir clases más adelante de ruso De pronto puedes enseñar ruso en Berlín Sí, pensaba sobre eso, pero es que he mandado mi petición Mi currículum Excelente, más adelante van a abrir clases Como eso van abriendo en todos los idiomas Poco a poco se va abriendo, abriendo, abriendo Van a necesitar gente Entonces tranquilo que te va a llegar también Sí, tú también puedes aprender ruso conmigo Yo, a mí me gusta Grabaré paruski Y aquí me va a estar muy interesado en el HPA Es por si va a dar 20 minutos ¿En Colombia? No, con unos amigos que hablan ruso Pero no un poquito nomás Yo no sé casi Suena bien ¿Suena bien? ¿Suena bien? Sí, no suena mal Ah, bueno Muy bien Bueno, muy bien Bienvenidos ya en la clase también Ahorita te hago una preguntita Vamos a saludar a nuestro amigo Sugar Hola Sugar Parece que la cámara se friso Sugar Beer Beer ¿Eso es osito de azúcar? ¿Ese es tu nombre? Sugar Beer Vea pues, qué nombre tan interesante Sugar, parece que la cámara se friso Sugar No te escuchamos, Sugar Arreglando los problemas que tengas ahí técnicos Y tenemos también a Alice Hola Alice Hola De Lituania Bienvenida Alice de Lituania No, no soy de Lituania Ah, no, 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 no Tú no eres de Lituania Espere, espere, yo me acuerdo Eslovaquia ¿Eslovaquia? Sí Ah, Eslovaquia Muy bien, Eslovaquia Ah, Chico ¿Elovaquia es Checoslovaquia lo mismo? Sí, no, no, no es lo mismo Lo mismo Checolovacia es una y Eslovaquia es otra No, 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 no Hace 20 años fue un país que se llamaba Checoslovaquia Pero luego Pero luego Ambos países se ¿Unieron? No, 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 desunieron Desunieron Ah Y ahora somos independientes Es un país que se llama Eslovaquia y otro país que se llama la República Checa Ay, qué interesante Ay, qué interesante, yo no sabía eso Tan bueno, yo aprendo muchas cosas acá de todo el mundo A mi mente Sí, pero hace 20 años fueron en un, eran en un país Interesante Ahora son, ahora son independientes Ok, gracias Alice por tu explicación de historia y geografía Aquí al Teacher Morris de Colombia Muchas gracias Bueno, ya Bueno Hoy, hoy quiero hacerles una preguntita Para empezar, mientras va llegando más gente Voy a empezar con Jan Quiero preguntarte Jan Algo interesante y es Quiero saber ¿Qué dos cosas tú amas de tu país de origen? ¿Y qué cosas no te gustan? Una sola cosa Que no te guste de tu país O que odies o que no te guste Y dos, que te encanten de tu país de origen Cuéntame Jan Pues, me gusta que la gente allí es muy sencilla De verdad En Rusia En Bielorrusia ¿En Bielorrusia? Sí, no soy de Rusia Soy de Bielorrusia Es un país muy cerca de Rusia Rusia es nuestro país de clima Ay, cómo es Pero hablan ruso Igual el idioma es ruso Sí, claro, hablan ruso Hay dos idiomas oficiales Ruso y Bielorruso Ay, cómo así Otra cosa que no sabía Guau Sí, puedes aprender también en esas clases, ¿no? Claro, que yo aprendo mucho Entonces, tú eres de Bielorrusia Que es al lado de Rusia ¿El mapa aparece? ¿Dice Bielorrusia? Voy a buscarlo más tarde Bielorrusia en el mapa Bielorrusia es debajo de Rusia Ah, ok ¿Al lado no queda Mongolia también? ¿Mongolia no está por ahí al lado? No, no, no Mongolia es lejos, pero No es tan lejos No está tan lejos, pero Ah, ok Entonces, la gente muy sencilla Es una cosa que te gusta ¿Qué más? Sí, la mentalidad ¿Qué más me gusta? Sí, dos cosas que te gusten La gente muy sencilla Una De verdad Ah, no hay mucho homosexualismo No hay homosexualismo casi No hay homosexualismo porque Porque los discriminamos ¿Verdad? Discriminan a un homosexual Sí ¿Qué les hacen? ¿Les pegan o algo así? No tampoco Sí, les pegan ¿Eso es mucho? ¿Verdad? Sí Guau Pero yo creo que es una cosa normal Porque es Porque es algo sano, ¿no? Uy, yo no sabía tampoco eso Guau, entonces ¿A ti te gusta es de que Sí, a mí me gusta Que la gente es sencilla La mentalidad es sencilla Y que pues no hay homosexualismo Te gustan esas dos cosas Sí, sí, sí Hay homosexualismo Pero no muy No mucho Tienen que estar muy escondidos Porque les pegan a los pobres Pobrecitos también Sí, pero Es que no Yo no lo hago, pero Pero te entiendo Bueno, y ¿Qué no te gusta? Algo que no te guste No me gusta que Mi país es muy cerrado Mi país es muy cerrado De otro mundo Es que no hay intercambio Porque nuestro presidente Es dictador ¿Cómo se llama el presidente Ustedes allá en Bielorrusia? Lukashenko ¿Nikochenko? Lukashenko ¿Nikochenko es el presidente? No es Putin Putin ya no es Putin ya no es Putin es en Rusia Putin es en Rusia Putin es en Rusia Ah ¡Nikochenko! Son amigos Entonces es muy cerrado el país De pronto a la cultura Extranjera La inversión extranjera Es muy difícil Es muy difícil La situación está muy dura En estos momentos Sí Oh, qué interesante Gracias Una pregunta Dime ¿Puedes corregirme Cuando cometí errores? A veces Porque me importa mucho Quiero aprender algo Muy bien Excelente Pues hasta ahora No has cometido así mucho Yo te entiendo bien No has cometido mucho Te estoy entendiendo muy bien No creo que yo les corrijo Si cometí un error Pero estás hablando muy bien Yo te entiendo Gracias Listo Vamos a preguntarle ahora A Alice Hola Alice Alice ¿Sigues ahí? Alice Estoy Estoy Ya estoy Ok Alice Dime una cosa ¿Qué dos cosas Te gustan de tu país Donde Donde tú eres Y qué cosa Una sola Que no te guste Dos cosas Que te gusten mucho De tu país Y una que no te guste Me gusta Naturaleza Naturaleza ¿Se dice? Sí, la naturaleza La naturaleza La naturaleza Es muy bonita Y también Me gusta Tenemos muchos Castillos En nuestro país Porque En el pasado Estaban construidos Estaban construidos Muchos castillos Y ahora Es bonito Cuando Viajo O Por ejemplo En el autobús Y puedo ver Muchos castillos En el otro país Estamos hablando De Es Eslovaquia ¿No? Eslovaquia Sí Estamos hablando De Eslovaquia En estos momentos Hay muchos castillos Y mucha naturaleza Alrededor ¿Sí? Te gusta mucho eso Eso es una cosa Que También Hay muchos Me gusta comida Eslovaca Me gusta la comida Eslovaca Entonces te gusta La naturaleza Los paisajes Y la comida Eslovaca Ok ¿Qué comida Eslovaca especial? ¿Cuál es la comida Eslovaca? ¿Qué comen allá? Oh Yo no sé Cómo decirlo En español Cómo se dice en inglés Dímelo en inglés Entonces Un eslovaquio Aquí entendemos De todo No sé En inglés Tampoco En eslovaco Dilo en eslovaco Cómo se dice Por ejemplo Gulash Ah Gulash Gulash Claro El gulash Yo conozco el gulash Es como una carne Una carne con salsa ¿Cierto? Sí 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 Eso muy conocido mundialmente El gulash Ok Muy bien Entonces te gustan Los paisajes Y te gustan La comida ¿Qué no te gusta? Una cosa que no te guste Álex No me gusta que Hoy en día Mucha gente Sí No me gusta que Hoy en día Mucha gente Es desempleada Hay mucho desempleo también ¿Me pueden oír? Sí 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 Estamos escuchando Sí Alice Te escuchamos Alice Tengo algún problema Con mi conexión Ah No Pero escucha Tengo algún problema Con mi conexión Lo siento Ok Pero se escucha bien Yo te estoy escuchando bien Ok Mientras ella va arreglando La conexión Bueno Vamos a hablar con Yuli ahora Yuli Hola ¿Cómo estás? Sí Muy bien Gracias Yuli ¿Qué pasó? Ah ya Bueno Cuéntame Muy bien Cuéntame Todos estamos bien Cuéntame dos cosas Que te gusten mucho De tu país Y una cosa Que no te guste Me gusta La tierra Porque hay muchísimo Campo En Inglaterra Hay mucho verde ¿La tierra? ¿La tierra? Porque hay La tierra La tierra Porque Todas las partes Son verdes Porque siempre Tenemos mucho Hubia Y eso me gusta Y me gusta La comida Inglés Porque estoy acostumbrado La comida Y La comida inglesa La comida inglesa Inglesa La comida inglesa ¿La comida inglesa es qué? Papitas Chips Papitas Y pescado ¿Qué es la comida inglesa? No La comida inglesa Normal Cada día Es El carne Rosado En el horno Con Patatas Paso por el agua Con verduras Y salsa Ah Ok Patatas Verduras Salsa Y carne Rosadita Ok Te gusta mucho entonces La comida de tu país Y te gustan Los paisajes La tierra O sea Los paisajes Que hay Muy bien ¿Y algo que no te gusta? ¿Qué no te gusta? Una cosa No me gusta Es el Multiculturismo ¿No te gusta Que haya Multiculturismo? Aquí en Inglaterra No Porque hay demasiado Por ejemplo En Londres Londres es el capital De Inglaterra Y somos de minoría En Londres La gente Somos de minoría Y entonces Para mí es demasiado Yo no tengo problemas Con otra gente Pero ahora Inglaterra Es un país Es para la otra gente Las reglas Son para La otra Por ejemplo Todos los inmigrantes Aquí tienen Su propia escuela Su propia inglesa Su propia escuela Y tú haces una cosa mala Aquí tú eres Tú eres un pakistán Tienes jueces De otra Manera Que nosotros Y tú no vas De juez Mismo Que nosotros Tú tienes Sus propias reglas Y eso No me gusta Nada Interesante 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 Saber también Ese punto de vista ¿Cierto Jan? Interesante Lo que nos dice Julie Sí, pues yo he escuchado Que en Inglaterra Tratas muy bien A los inmigrantes Es uno de los países Donde Hay más diversidad Cultural Y todo Y trata muy bien A las personas Inmigrantes El inmigrante Siente muy bien En Inglaterra Pues por eso Hay tanto inmigrante Porque la gente Siente muy bien allá Pero interesante Escuchar tu punto De vista Porque pues Mira que no Todo el mundo Está contento Con eso No es bien Para todos Por ejemplo Él es rusa O cerca de rusa ¿No? Jan de Bielorrusia Sí Pero Jan Si él viene aquí Es lo mismo Para él Que para mí No hay Reglas diferentes Para él Es extraño aquí Las reglas Para los europeos Son iguales Y para los Indias Y pakistanes Dependen De dónde Vienen Que interesante Que interesante Y ahora En Inglaterra Hay muchísimos Problemas Por eso Porque la gente Aquí Presen Si ellas Tienen más Beneficios Que nosotros Interesante Saber eso Bueno Muy bien Es una lástima En realidad Para todos Sí Pero de todas maneras Mira que tu país Ha ayudado Mucha gente De todo el mundo Porque hay más Oportunidades Para trabajar Y todo Y eso Ayuda Es que mucha gente Está allá Porque allá En Inglaterra Ayuda En el inmigrante Me parece Eso Bueno Pero el problema Aquí es por los beneficios Si ganan beneficios Aquí En sus propios Países No hay Por ejemplo En España Ahora Hay muchísimos Españoles Aquí en Inglaterra Porque ellos Vienen Y hay muchísimos Beneficios Para ellos Si me voy A España Necesito Poner Pruebes Que yo puedo Vivir en España Sin ayuda Y cosas así Es por eso Si hay problemas Ya entiendo Ya entiendo Bueno Voy a irme Para Inglaterra Si allá Voy a ir para Inglaterra Entonces allá Como colombiano A ver si me ayudan También por allá A mí Sí Normal ¿No? Ok Muy bien Bueno Muy bien Excelente Hoy vamos a ir Entonces con los Conectores Que estaba viendo La clase pasada Vamos a compartir La pantalla Para que los vean Alice ¿Qué le pasaría Alice? Pronto arregla las cosas Alice Si la conexión Estaba mala Ojalá Voy a arreglarla Si Alice Sigues ahí Métase Alice Que nosotros La estamos escuchando Alice Si estás todavía En el chat Métase Aquí la escuchamos Bueno Voy a compartir La pantalla Y ustedes van a escoger En esta ocasión Unos conectores Ok Aquí está Ahí están Los conectores de hoy ¿Por qué? Por consiguiente Así pues Vamos a repetirlos ¿Por qué? Por consiguiente Así pues Por tanto ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? 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 ¿Julie ¿Los ves? ¿Julie ¿Los puedes ver? Sí Puedo ver Ah bueno Por tanto Por lo tanto Por esta razón Lo que puedes hacer Es utilizar conectores de estos Sí Claro Escoge dos Escoge dos Escoge dos que vas a utilizar ahorita ¿Cuáles? Por consiguiente Por consiguiente ¿Puedes darme un ejemplo con eso? Un ejemplo Claro Yo te lo doy con mucho gusto Eh Ahorita estamos hablando Eh Acerca de la situación difícil Que hay en el mundo Por consiguiente Muchas personas Están viajando Por ejemplo A Londres Para poder Enfrentar esta difícil situación ¿Ves? Por consiguiente Es como por eso ¿Sí? Eso Es parecido Como por eso Sí Son muy parecidos Ok Simplemente conecta Causa Efecto ¿No? Hay una causa Entonces como hay una causa Tiene que un efecto Ah Sí Claro Por eso es de causa y efecto Por ejemplo Por ejemplo En España Un paro grandísimo Y por consiguiente La gente viaja a otros países Para ganar dinero ¿No? Eh You got it Muy bien Tú la tienes Muy bien Muy bien Excelente Ok Muy bien Julie Ok ¿Cuál le vas a escoger tú? Ok Aquí en Inglaterra Hay beneficios Que son muy bien Y por siguiente La gente de Europa Vienen para Consiguirlos Muy bien Por consiguiente Por consiguiente Consiguiente Muy bien Escoge otro Julie Que no sea por consiguiente Otro Ahorita la pregunta Que te haga Lo vuelves y lo utilizas Otro que no sea por consiguiente Ok De dos Ya tienes uno ¿Cuál otro? Yo ¿Cuál te gusta de ahí? Tú Julie ¿Qué otro conector Te gusta de ahí Que puedas escoger? Ah Por la consecuencia No Ok En consecuencia No es por la consecuencia En consecuencia ¿Cuál es usted lo mismo? ¿No? Sí Entonces mire Ahorita Todavía no los uses Ahorita que te haga la pregunta Que vamos a analizar Lo utilizas ¿Ok? ¿Listo? Te los hay presentes Por consiguiente Y en consecuencia Una pregunta Dime Jan Una pregunta Las palabras Aquí significan lo mismo ¿No? ¿Todas? ¿Todas? Sí 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 Básicamente es casi la misma cosa Porque es la causa de algo Y por eso hay un efecto Por este motivo Por eso Es muy parecido a todo Es en realidad como sinónimo Por consiguiente Por tanto Sí Son como casi la misma cosa Todas No te preocupes Ok Muy bien Y tenemos también a ¿Quién más está por ahí? A ver si llegó Alice ¿Volvió a llegar? Ah Llegó Alice otra vez Hola Alice Alice Hola No sé Ella está toda arreglando Y algo parece Con la Con la cosa Ok Eh Julie Alice hola Alice dice hola No te escucho Alice No te escucho ¿Debe ser alguna cosa en el sonido? Voy arreglándola ahí mientras tanto Para que puedas participar Si no en el chat también puedes participar Cualquier cosa Si no tenemos el sonido bien En el chat participas Bueno la pregunta de hoy Jan Y Jan 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 primero Jan los extraterrestres son realidad o puro cuento Yo creo que en mi opinión es Es un cuento O es un cuento Una cuenta ¿Cómo se dice? Un cuento Un cuento Es un cuento Es un cuento Por consiguiente Por consiguiente No, no, no Que tengo que usar Si, estos Por consiguiente Y también El otro que tú escogiste Que era en consecuencia ¿No? Por consiguiente Nadie en el mundo Ha hablado Con ellos Ok Ok, muy bien Puede ser Los extraterrestres son un cuento Por consiguiente Nadie en el mundo Ha hablado con ellos Bueno, si Es válido Es válido Si, muy bien ¿Qué más? Dime más cosas En cuanto a los extraterrestres ¿Qué más? Con extraterrestres ¿Sí? Si ¿Qué más? Puedes hablar de eso Dime más argumentos Por los cuales Los extraterrestres son un cuento Es un cuento En consecuencia La gente gana mucho dinero En No sé No sé cómo puedo decir Making money Vendiendo Vendiendo libros Y vendiendo revistas De ellos Sí Ok Eso es un punto interesante Mucha gente Le gusta creer en esto ¿No? Hay gente que sí cree No todo el mundo Dice que es un cuento Mucha gente cree Que es verdad Y entonces ¿Ah? Tom Cruise Es un ejemplo vivo ¿Tom Cruise ¿Crees que es verdad eso? Sí Yo no sabía Interesante Ok Y por consiguiente Mucha gente Como cree en esto Compra libros Y todo esto Revistas Y gasta mucho dinero ¿Eh? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de eso? En consecuencia quedan pues De pronto sin plata después Porque se han gastado todo el dinero Muy bien Esa es la idea Muy bien Muy bien Ok Muy bien Vamos a ver ahora A Yuli ¿Qué nos dice? Yuli Si tú no crees en esto Es una lástima Así pues Tú no crees en esto Es una lástima Pero Porque así Tú pedías mucho Y No sé Cómo decir Cuando yo creo en ellas Cuando no creo en ellas ¿Tú crees, Yuli O no crees? Tú no crees ¿No? En realidad No Pero yo quiero poner otra Claro Tú quieres argumentar Sí Un poco Ok ¿Quieres argumentar con Jan? Allá en Inglaterra Hay gente que cree en los extraterrestres ¿Sí? ¿Has visto gente o crees? Sí ¿Sí? Porque hay gente que dice Que ha visto Que ha visto ovnis Y todo eso Y Y bueno Y Me digo ¿Has visto extraterrestres? Y Está bien Por mí Pues Es Un hombre No es una sorpresa Ok Tú dirías No para ellos Ok No para ellos Ok No sería un extraterrestre Tú dices Ok Sí Pues mucha gente piensa Que es verdad esto Muy bien Bueno entonces Están utilizando Los conectores Excelente Causa y efecto Muy bien Entonces una causa Ahorita Hablemos de otra cosa Una causa De las películas De los extraterrestres ¿Cuál es? ¿Cuál es el efecto Que haya tanta película De extraterrestres Que sacan En Hollywood Y todo ¿Cuál es el efecto? Dinero Dinero ¿Qué más? Fama Fama Ok Dinero Fama Y por consiguiente O en consecuencia O por este motivo Mucha gente cree En eso Que es verdad Si ven La causa Las películas Yo creo Por este motivo La gente no cree En ellos Pero ellos Les gustan La otra gente Para ver Para ver Las películas Y leer Los libros Pero yo creo Así La gente Son más listos Porque ellos Escriben Un libro Por ejemplo Sobre eso Pero en verdad Es posible Ellos no piensen Es verdad Pero ellos Quieren Hacer dinero O ganar dinero Muy bien Y puede Por este razón Yo creo Es así Muy bien Excelente Muy bien Excelente Muy bien Ok Sigamos con la siguiente Pregunta Vamos a hablar De los cuentos De terror Ahora Esa sería La causa Ojo La causa Cuentos de terror Esa es la causa Ustedes deben pensar Deben pensar En efectos De esa causa De los cuentos De terror Y la pregunta Dicen Estimulan O dañan La fantasía infantil Los cuentos De terror ¿Qué? Los cuentos De terror Estimulan Estimulan O dañan La fantasía infantil ¿Qué opinan? Estimulan O Dañan Ah, dañan Dañan La fantasía Infantil Sí ¿Qué opinas, Jan? Y utiliza Esa Ya sabemos La causa Ve hablando De eso Y ve pensando Cómo vas metiendo El conector Que tú quieras ¿No? De ahí que Por ejemplo Piensen De ahí que O también De pronto Por lo tanto Pues por eso De modo que Según Mételos que puedas Ahí ¿Ok? Lo intentaré Lo intentaré Las películas De terror Las películas De terror Dañan Dañan La ¿Qué dañan? La fantasía De ¿Puede repetir? Por favor Ok Ok Muy bien Ale Tranquilo Les voy a que ustedes hablen Yo quiero que ustedes hablen Y me preguntan Cuando no puedan cualquier cosa Yo les ayudo La pregunta dice No, no, no Estamos aprendiendo Dice ¿Cuentos de terror Estimulan O dañan La fantasía Infantil? Yo creo que Cuentos de terror Los cuentos Los cuentos de terror Yo creo que Los cuentos de terror Dañan la fantasía Infantil Fantasía infantil Porque No, no, no Por este motivo En el mundo Hay mucha gente Que sufre Enfermedades Enfermedades mentales ¿No? Sí ¿Qué más? ¿No más? ¿Qué más? Los cuentos de terror Dueñan ¿Los cuentos de terror qué? Dueñan Dueñan Dañan 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 La fantasía Infantil Y por Por esta razón Bien Por esta razón Hay mucha incompresión Entre los padres Y los niños Muy bien Tienes dos razonamientos Buenos ahí La causa y el efecto Muy bien Por esta razón Está muy bien Es muy parecido A por este motivo O en consecuencia ¿Ves que todos son Como la misma cosa? Muy bien Muy bien Esa esté bien Los conectores Vamos a ver Cómo le va a Julia A ver qué razonamiento Nos da Alice dice No debería ser Mucho terror En el cuento Porque dañan La fantasía De los niños Yo creo que es mejor Alice que digas No debería haber A ver En vez de ser Coloca No debería haber Mucho terror En el cuento Porque daña La fantasía De los niños En vez de ser Coloca mejor A ver ¿Ok? Creo que te queda Más fácil así Y que suena mejor Ok Gracias Vamos a ver ahora Con Julie Cuéntame Yo creo Pero no No es También Para los niños Los cuentes De que era Pero También Yo creo En los fantasmas Y no solo Son cuentes Porque ha visto Un fantasma Hace años Sí Y Entonces Por este brazo Yo creo Ay Pero En realidad Yo no sabía Era un fantasma En este tiempo Era después Y por qué Por esta razón Seguro Yo creo Hay fantasmas Pero no son buenos Para los niños Y no me gusta Cuando Por ejemplo Los padres A veces Dejeron Oye Tú no comportaste Bien Hay un monstruo En el Armario O cosas así Eso No me gusta Pero yo Yo no quiero Ver Otra Pero Solo eso Por esta razón Yo creo Ellas existen Yo lo que Entendí Entonces Es de que No es bueno Estos cuentos De terror Para los niños Sin embargo Tú sí Ves que hay Hay realidad En esto En estas cosas Y por este motivo Tú crees En que Si existen En los fantasmas Porque viste Uno Viste un fantasma Yuli Exactamente Qué miedo Uy no No era un miedo Porque Yo pensaba Era un hombre Como un perro Pero después Cuando yo Supe Era un Fantasma Uy no Terrible Hola Kendi En el chat Hola Kendi ¿Cómo estás Kendi? Muy bien En Inglaterra Hay muchos fantasmas Dice En cada casa Allá hay Harry Potter Allá en Inglaterra Hay Harry Potter Yo creo que es por eso Allá está Harry Potter Y todo en Inglaterra Es por eso Ok Bueno Esto es muy interesante Yuli Porque De hecho Eso sí existe Es verdad Los fantasmas Y esas cosas Eso sí existe En Rusia no En Rusia no existen Jan No No lo necesitamos No necesitan eso Jan Tenemos bastante problemas Yo tampoco Ya tiene mucho problema Para meterse con otro Problemita En 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 Bueno Aquí tenemos Dos opiniones Encontradas Parece que Jan No cree nada De eso ¿No? Y Yuli sí Porque ella vio uno ¿Cierto? Yo creo que en la vida Después de la muerte Yo lo creo Pero no creo que las fantasmas Puedan viajar por el mundo Y Y No sé Y Después de la muerte Tú crees que hay vida ¿Cierto? Pero en cuanto a los fantasmas O sea que ¿Tú qué crees que son los fantasmas Yuli? ¿Qué es eso? Yo creo Es posible La gente Tenía problemas Antes de salir del mundo Es posible Ellos no se pueden cansar Y Quieren Hablar con una persona O dar un mensaje A una persona O cambiar Unas pocas cosas Yo no sé En realidad Bueno Mucha gente Tiene diferentes ideas En cuanto a eso En el chat Pueden Los que están en el chat Alice, Candy Los que se han reportado Hasta ahora Y los otros ¿Qué opinan de esto Y los fantasmas? ¿Qué son? ¿Existen realmente o no? Cuéntenme ahí En el chat Pónganme ahí Lo que ustedes crean En cuanto a eso Bueno Personalmente Les cuento Lo que ocurrió por acá Aquí la gente A veces los muchachos Les gusta jugar mucho Con lo que se llama La tabla Ouija Ah Ouija board ¿Cómo se dice eso? En inglés Ouija board Ouija board Sí Es muy peligroso A veces Es muy peligroso Entonces Unos muchachos Se pusieron a jugar con eso Y escucharon A ver historias de lo mismo Y esta me tocó ver Y unas niñas quedaron Todas como posesionadas Y eran Ah Ah Eran locas con eso Y en verdad Todo el mundo El pueblito Estaba en un pueblito Y todo el mundo Estaba conmocionado Porque estas niñas Estaban como enloquecidas La gente decía Que los demonios Se le habían metido De los demonios Estaban posesionados Por Con estas niñas Y estaban muy mal Estas muchachas Entonces Si hay algo Yo creo que si hay algo Hay algo Y es muy peligroso De hecho Muy peligroso Pero hay muchos adultos Lo hacen también ¿No? No es solo una cosa De niños Si Adultos también Hacen esto Es verdad Aquí en Inglaterra Hace años Se puede comprar Una Un Juego De Ouija board Pero No se puede Hoy en día Es Por la ley Pero ellos ponen Un letra De alfabeto En papel Y un vaso De cristal Y usan eso Alice Alice dice En el chat Julie Te dice Quizás fue solamente Una sombra De algún árbol Julie No fue un fantasma Y tu pero Y él Tenías un pero También Pero Era en un Cárcel ¿Era en una cárcel? Sí ¿Por qué antes? Cárcel Cárcel ¿Tú estabas en una cárcel Cuando lo viste? Ese fantasma Es Antes Era una Empresa Era una cárcel Por la gente Que está En guerra Contra Inglaterra Y los alemanes Y los alemanes Viven En este lugar Antes Y tú estabas ahí Estabas visitando Ese lugar Trabajando ¿Tú trabajabas ahí? Y estabas solita Estabas solita Después de eso Me sal Te saliste Me salí Me salí Ay Yuli ¿Cómo así? ¿Qué cosa tan horrible eso? Entonces fue muy real Fue muy real Por lo que veo Ahora Es muy divertido Pero hace 40 años No fue así Ok Ok Te tocó salir Tito De eso Bueno Jack ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Para defender Que no hay Yuli Tiene sus argumentos Porque ella lo vio Ella nos está contando Una experiencia Real Personal Una experiencia Vivida En el caso tuyo ¿Por qué tú dices Que eso no puede ser? Yo creo que nuestra imaginación Es una cosa muy interesante De verdad Por ejemplo En el mundo Hay muchas No sé Había muchas causas Del juego De la imaginación De la gente Por ejemplo Por ejemplo Los viajes Fuera del cuerpo No sé Yo creo que es Todas esas cosas Vienen de la imaginación Es pura imaginación No más No es Nuestra mente Porque nuestra mente Puede jugar Con nosotros también Puede ser Bueno Yo sé que cuando La gente Mete droga Ven cosas también Alucinan Sí, sí Claro Por ejemplo Elosdi Ayuda mucho Y también Marihuana Puede causarlo Pero De verdad No No toda la gente No toda la gente Que vea fantasmas Y esas cosas Toma Marihuana O Elosdi Puede ser Un juego De nuestra mente ¿No? Por ejemplo Podemos pensar En muchas cosas Podemos pensar En muchas cosas Y luego Tener pesadillas ¿No? Sí Y también Podemos tener pesadillas En nuestra vida En la realidad Es también Un juego De nuestro momento Nada más Yo creo Bueno Interesante ¿Tú qué le dices Yuli? ¿Qué le dices A Yuli? En mi caso En mi caso Yo nunca He tomado Drogas En mi vida Les dije Que no toda la gente Que toma No toda la gente Que vea fantasmas Toma droga No todo el mundo Claro No todo el mundo Toma droga Y eso Pero yo creo Yo creo Jan De que esto Si es Tiene su realidad Porque hay muchas Cosas de eso Eso No solamente Es Como en casos Aislados Hay religiones Incluso Que adoran Estas cosas Pero el más Importante Es Hay mucha gente Ganan dinero Por eso Por turismo Y cosas Ah, también También hay estafadores También hay estafadores Y mucho más Que son reales Yo creo Sí, sí Porque seguro Si yo tengo Un fantasma En mi gran cara Aquí Yo abro las puertas Y la gente Quiere pagarme Para visitar Me puedo hacerlo Sí Te toca hacerlo Para ganar dinero Sí Pero yo creo Que Yo personalmente Pienso De que No son personas Que han muerto Y eso Sino que son Espíritus Malos Ángeles malos Demonios Yo por acá Yo pienso más Que es eso Y que confunden A las personas Y les hacen cosas Y todo Son muy malos Son muy Muy depravados Muy enfermos Los que Hacen estas cosas Estos demonios Bueno Eso es un tema Interesante Muy bien Es un tema interesante Aquí mucho Del chat Que nos están diciendo Algunos niños Son sensibles Y los cuentos De terror Pueden causarles Pesadillas Es verdad Algunos niños Alice Gracias por tu comentario Es cierto Pesadillas Es muy delicado Algunos niños Se vuelven loquitos También Se vuelven Muy asustados Y todo Por estas cuentas De terror Si ustedes Estuvieran Dime Yoli ¿Qué? Es por esta razón No me gusta Cuando los padres Usan De fantasmas O Un hombre Malo En el Si ellos No están En la cama Cuando ellos Quieren Y los padres A veces Usan cosas así Para dar Un poco De miedo A los niños Y eso No me gusta Es muy Muy malo Es muy malo Si yo también Pienso que es muy malo Yo De hecho Yo tengo dos niños Yo tengo dos niños Has visto He visto Si Y yo no los dejo A ellos Yo ni siquiera Los he dejado ver Harry Potter A ellos Porque me parece Que hay mucha magia Y mucho terror También Entonces no me gusta Yo no sé Yo nunca he visto Harry Potter No 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 Entonces yo A mis niños Ni siquiera los dejo ver Eso Nada de terror Porque me parece Que es malo Para su mentecita Porque ellos Ellos pueden tener pesadillas Después de esto Si Muy bien Muy bien ¿Quién más quiere decirnos En el chat? Alice Tengo mejor que los niños Por lo tengo Es mejor que ¿Qué dice Alice? Por lo tango ¿Qué es por lo tango? Tango Tango es de Argentina Alice Tango ¿Qué estás hablando Alice? Por lo tanto Debe ser Alice lo que quería decir Por lo tanto Es mejor que los niños No escuchen Los cuentos de terror Yo le corrijo a Alice En el chat Por lo tanto Esa es la conclusión Que sacamos entonces Por lo tanto Tranquila Alice Por lo tanto Es mejor que los niños No escuchen Los cuentos de terror Para que No vean fantasmas Después O no tengan pesadillas Muy bien Esa es la conclusión Muy bien Alice Buena conclusión Solamente Solamente Por lo tanto Ok Alice Muy bien Excelente Ok Bueno Un punto Que tocó ahorita Ya que me llamó la atención En Bielorrusia Es un problema serio Que es En cuanto a la tolerancia Que hay que tener Y respeto Pues a lo que Las demás personas hagan Es la homosexualidad Ustedes creen que la homosexualidad Nace O se hace Una persona Nace siendo homosexual O se hace Puedes repetir Más lento La homosexualidad Nace Uno Siendo homosexual O Se hace Ah Si claro Yo creo que Depende de la persona Yo creo que puede ser así Puede ser así Puede ser así Así Yo creo Como así No te entiendo Puede ser así Así Como así De las dos maneras Si las dos maneras Ah ya De las dos De las dos maneras Por ejemplo Hay Hay gente con Con esposa Con niños Pero Gente que Quiere Quiere probarlo Quiere probarlo Porque 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 está aburrido De la vida Con su esposa Y Con sus niños Quiere Quiere probar Algo nuevo En ese caso Se hace Se hace Si se hace Se hace Porque quiere probar Algo nuevo Si por algo No sé por qué Para Para Entonces Hay gente que está aburrida Y por Por consiguiente Quiere probar Algo nuevo Si Por consiguiente Quiere probar El sexo con un hombre No Pero Hay Hay muchas personas Que Que nacen Con eso Pero yo creo Que Eso no se puede No se puede Eliminar En esas personas Ok Gracias Yuli ¿Tú qué piensas De la homosexualidad? ¿Nace uno Siendo homosexual O sea así? Para mí Es una Hoy en día Yo creo Hay muchos jóvenes Hacen sexo Con su propio sexo Solo porque Para experimentar Es la moda Y yo no sé Es una buena cosa O no Porque Después En años Que vienen Es posible Ellos Están Un poco Arrepentidos Respetidos Por hacerlo Sí Pero la gente Que Crecen así Y no Tienen opción No importa Para mí Pero aquí En Inglaterra Ahora Y ellas Quieren Que se hacen Y ahora Si puede Que se hacen Pero no es Exactamente Lo mismo Que nosotros Y ellas Quieren cambiar La ley Otra vez Y para mí Yo creo Es una tontería Porque Ellos No se puede Tener Hijos Ellos No pueden No pueden No pueden Tener hijos No pueden Y ahora Con la ley Ellos Tienen un papel Para decir Ellos Están Juntos Y Si una Para Murió Y Si puede Dejar Todas las Cosas De otra Persona Y yo no Entiendo Por qué Ellos Quieren Quemar Yo no Entiendo Pero Si ellos No hacen Daño A nadie No importa Pero No me gusta Cuando Por ejemplo Dos mujeres O dos hombres Están en la calle Besando Besándose Besándose Yo prefiero Para no ver Eso Pero también No me gusta Cuando hay una pareja Están así Un poco Si está bien Pero cuando Una persona Pasa Diez minutos Besándose En En Plena Calle No me gusta No es una cosa De Porque Ellos Son Lo mismo Sexo Ya Ya no te gusta Porque Es algo Que no se ve No se ve bien Se ve como Un poquito Es mejor Si Ellos Para un hotel Claro No que hagan Esos espectáculos Públicos Ya Ya te entiendo Por consiguiente No te gusta Pues eso Pero En cuanto a la Primera pregunta Que te hice ¿Tú crees Que la persona Nace Homosexual O se hace? Hay una Si Tienen más Yo no sé Que es En su cuerpo Y ellas Son más Femenino O masculino Hormonas Hormonas Ah si Hormonas Hormonas Si Seguro Hay unos Pero Hay muchísima Gente Ahora Experimentar Con sexo Y no son Ex ¿Cómo se dice? Extrasexual ¿Qué qué? Extrasexual ¿Cómo se llama Cuando Dos mujeres O dos hombres Están juntos La palabra Cuando dos mujeres O dos hombres Están juntos ¿Cómo se llama? Ya Perdón ¿Qué? No Extrasexual ¿Cómo se dice? Maricones ¿Cómo se dice? Ya lo dijiste Maricón Es como usar Esta palabra Normal ¿No? Pero en esta clase Es otra palabra Más fina ¿No? Oh Más fina Ok No Homosexuales ¿Tú le dices? Homosexuales 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 Yo creo Hay unos Si nacen así Pero hay muchísimo Ellos Ellos solo quieren Experimentar Experimentar O sea Pero dinero También hay muchísimo Los jóvenes O sea que Julia O sea que En Inglaterra En este momento Están cazando Los homosexuales ¿Cierto? Los cazan Ellos se cazan Pero es una Civil Ceremona Un ceremonio Ceremonia civil Ceremonia civil Ceremonia civil Es un poco Diferente Que Un marriage En la inglesa Ok Jan ¿Qué te parece Eso que En Inglaterra Ya están cazando Los homosexuales ¿Qué pasaría Si en Rusia Hicieran eso? ¿En Rusia Si puede? No 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 se puede Rusia Tampoco No se puede La Ucrania No se puede Y no se puede En Colonia También Yo creo que Yo creo que No es una buena idea No es una buena idea Porque es No sé como se dice En español Pero yo creo que es La degradación Del Ser humano De ser humano Si La degradación Del ser humano Porque no se puede Hacer hijos Porque No se puede Hacer muchas cosas No es algo Natural No es algo natural Pero la gente Aquí Si puede Adoptar Ah Pero los Adoptan Adoptan Pero no es lo mismo Pero no es lo mismo Pero no es lo mismo No me gusta Tampoco A mí tampoco me gusta A mí tampoco me gusta Eso Yo creo Pero yo creo Los niños Después tienen problemas En su mente Y están mezclados Todas las cosas Y estoy de acuerdo con él Yo creo que fuimos Yo creo que fuimos creados Fuimos creados Un hombre y una mujer ¿No? Sí Por ejemplo Una mujer con 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 Macho Macho y hembra Macho y hembra Macho y hembra Sí Eso Fuemos creados así Adán Adán y Eva No fue Adán y Carlos No fue Adán y Carlitos No Fue Adán y Eva Sí No Adán y Carlitos Y por eso yo creo que Por eso yo creo que El homosexualismo es Está en contra de La naturaleza ¿No? De la naturaleza Sí Bueno muy bien Lo que dice Dimitri En el chat Es verdad Cada persona es libre De elegir Es verdad Dimitri Uno igual tiene que respetar ¿No? Cada persona Sí Claro No podemos juzgar a nadie Tampoco Y cada persona Eligirá ¿No? Cómo vivir esto ¿No? Podemos decir Nuestra opinión Cada uno Cada uno es libre Para decir su opinión ¿No? Pero cada uno También es libre Para decir su opinión También cada uno Libre para decir su opinión Eso es cierto Eso es cierto Cada persona es libre De elegir Dice Dimitri Si es verdad Dimitri Y bueno Creo Pero creo que también No debemos llegar Hasta el extremo De si Ver a estas personas Como En algunos lugares También Como por ejemplo En Creo que es en la En Irán En los países musulmanes Que ya las matan Que si ven a unas personas así Las apedrean Por ser homosexuales Yo creo que eso tampoco O sea No me parece Porque Muy extremista Ya la cosa Si la gente No tiene Tienen derechos Para matar Si tampoco No Al fin y al cabo Nosotros no somos Quien para juzgar Eso ya lo juzgará El que es el creador De todas las cosas ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? Sobre la piedra Como Es de la Biblia Es Tiene Sin pecado Sin pecado Tira la La primera piedra Ah Sí Que el que esté libre De pecado Tire la primera piedra En inglés también El que esté libre De pecado Tire la primera piedra Sí La ley es lo mismo En España también No es solo En Inglaterra Yo creo en Europa Y Europa Están Peleando Para cambiar la ley Yo no estoy de acuerdo Con eso Pero Ok Sí Yo tampoco Pero miren Lo que dice Kendi Kendi también dice Una cosa interesante Gracias Kendi También conozco muchos Con una madre Y un padre Que tienen un montón De problemas mentales Eso también es cierto Sí Estoy de acuerdo Con Kendi Pero para poner Más Cuando no son necesarios A veces yo creo No es bien Pero depende de la gente Pero es muy fácil Para nosotros Para decir Sí Es muy bien Cuando no nos afectan Los niños No serán felices Porque en la escuela Otros niños Se burlarán de ellos Eso también es cierto Lo que dice Alice Y eso es un problema Es un problema Es un problema Para los niños Kendi Tú respóndele Alice Ahí en el chat Porque esa es para ti Kendi Ok Estoy de acuerdo Con Alice Estoy de acuerdo Con Alice También Estoy de acuerdo Con Alice Ay 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 Berby No es para debatir Los derechos humanos Sí Claro Estamos aquí Para hablar No estamos peleando La mejor forma De aprender Es hablando Sí Estamos hablando Aquí es hablando Tenemos que hablar Estamos debatiendo También Gracias a los conectores Hasta luego, que esté muy bien. Chao pues. Chao a todos. Chao en el chat a todos, Dimitri, Kendi, Alice, gracias por estar con nosotros, a todos los amigos que también estaban en el chat y no hablaron nada, fue un placer también habernos, que nos hayan acompañado, muchas gracias para todos. Hasta luego a todos, chao.